Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Bienvenidos a nuestra nueva clase en una nueva semana. Después de su semana de receso, espero que hayan descansado mucho y hayan también realizado actividades con su familia. Estoy contenta de verlos nuevamente. Hoy estudiaremos un tema nuevo. Vamos a adentrarnos al área de la materia y la energía. Interesante. Sus interacciones y cambios en la naturaleza. Hoy aprenderemos entonces sobre el ciclo del agua. Bien, estamos listos para iniciar nuestra aventura del día de hoy con una pregunta. ¿Dónde encontramos agua en la naturaleza? Tiempo para pensar, mis queridos estudiantes. Seguramente has pensado que encontramos agua en los ríos, en las quebradas, en las playas, en el mar. Quizás algunos de ustedes han pensado también que en la nieve como aparece en la imagen. Sí, mis queridos estudiantes, así como en las películas o en las cómicas, en donde el agua cae en forma de nieve en otros países. ¿Qué más? Otros seguros han recordado que también encontramos el agua en la naturaleza, en las nubes, que luego cae como lluvia. Muy bien. Y también han pensado que encontramos el agua en el aire. ¿En el aire hay agua también, maestra? Claro que sí, mi querido estudiante. En el aire también hay agua, aunque no la vemos a simple vista, pero ahí está. Así es, mis queridos estudiantes, en la naturaleza y en nuestra vida diaria encontramos el agua en varias formas. Y a esto es lo que llamamos estados. Muy bien. Los estados del agua, y yo sé que ustedes lo conocen, aquí están, los estados del agua, son sólido, ¿cuál más? Líquido y gaseoso. Muy bien. Ahora yo te quiero invitar a que me acompañes. Me voy a mover un poquito para que observemos esos estados del agua que yo sé que ustedes conocen y que ven todos los días en su casa. El estado sólido son como estos cubos de hielo que tenemos aquí. Están en el refrigerador y en la naturaleza también está. Por ejemplo, ¿dónde? En los glaciares, en las zonas frías. Allí encontramos estado sólido. ¿Y qué temperatura tendrá esto? Uy, si está muy frío. Recuerden estado sólido. El otro estado, el estado líquido. Lo tenemos aquí. Es el que usamos para beber, para regar las plantas. Muy bien. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En los mares, en los lagos, en los ríos. Y qué importante es el agua para nuestra vida. Así que yo espero que ustedes tomen sus vasos de agua diariamente. Y el otro estado es el estado gaseoso y es el vapor de agua, como lo tenemos aquí. Y está caliente. Observen que hay unas gotitas en la cafetera. ¿Sí? Ese es el vapor. El vapor del agua que sale del agua hirviendo. O la humedad que se percibe en el ambiente después de un día de lluvia. El estado gaseoso del agua es invisible. No lo podemos ver. Por eso, a pesar de que sabemos que existe, no lo vemos. Qué interesante. Recordemos entonces, mis queridos estudiantes. Estado sólido, el hielo. Estado líquido, agua. Y estado gaseoso, el vapor de agua. Muy bien. Ahora entonces vamos a observar en nuestro tablero esta imagen que tengo aquí. Aquí tenemos, aquí está el agua. El agua en el río. Y abajo. El agua está en el río. ¿Y qué va a pasar después con con el agua? El va a subir a las nubes. En esta etapa la llamamos evaporación. Luego que suba a las nubes, que arriba, condensación. Cuando se forman esas nubes, cae entonces la lluvia. Y conocemos esa parte como la precipitación. Entonces vemos que luego la precipitación regresa al río donde estaba inicialmente. Y aquí observamos que el agua está circulando en los distintos estados. Esto es lo que se conoce como el ciclo del agua. Veamos nuevamente. El ciclo de agua comienza con la evaporación. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando el sol calienta? El agua de los ríos, de los mares, de los lagos, las lagunas, los océanos y la charquita que están en el patio también. Entonces el agua que estaba en estado líquido se transforma en vapor y sube a la atmósfera. Y la atmósfera es el cielo. Muy bien. En el cielo ocurre la segunda etapa, mi querido estudiante, la condensación. El vapor de agua que ha subido a la atmósfera se enfría y forma gotas, gotas líquidas que generan y que forman las nubes y la neblina también. Luego, la siguiente etapa es la precipitación, que es el tercer paso. Y se da cuando el agua condensada en las nubes desciende a la superficie en forma de lluvia. En lugares muy fríos, las gotitas de agua se solidifican y caen en forma de nieve o granizo. Cuando el agua vuelve entonces a la superficie terrestre, circula libremente. A esto se le llama escorrentía. Y el ciclo vuelve a empezar porque el agua es importante para todos los seres vivos. Los animales y las plantas necesitan el agua para nutrirse. Además, es importante para la producción de alimentos. Por esto debe estar limpia y libre de sustancia que la contaminen. Qué importante y qué interesante, ¿verdad, mi querida estudiante? Muy bien. Ahora te toca a ti. Vas a trabajar en tu cuaderno de ciencias naturales. ¿Sí? La página 32. Puedes tomarle captura de pantalla en este momento a la actividad. Vas a ordenar del 1 al 4 las etapas del ciclo del agua y colocar el nombre de cada una de ellas. Te puedes guiar de los nombres que están en los rectángulos en la parte de abajo. Muy bien. Otra actividad que debes realizar en casa se encuentra en la página 33. Puedes tomarle captura de pantalla. Vas a observar la imagen y vas a escribir cómo crees que el agua es útil a las personas. Recuerda que hablamos algo. Hablamos algo sobre la importancia del agua para los seres vivos. Me gustaría que ahora tú escribas tu opinión sobre este líquido tan importante para nosotros. Tenemos entonces otra actividad. También se encuentra en la página 33. Van a encerrar en círculo las figuras que demuestren que el agua se puede usar para regar los cultivos. Recuerda, mi querido estudiante, compartir todas estas actividades con nosotros, con tu maestro y con tus familiares. Qué importante el agua. ¿No lo creen? Yo sí lo creo. Bien, entonces nos preparamos para la próxima clase. Vamos a representar el ciclo del agua que estudiamos el día de hoy. Y aquí pueden encontrar los materiales que me gustaría tengas a mano en nuestra próxima clase. Puedes tomarle captura de pantalla. Necesitamos una vasija grande, papel plástico, cartucho transparente, una taza como para el café, una liga, una piedrita y agua. Bien, entonces aquí termina mi clase el día de hoy. Feliz de compartir contigo una aventura más en ciencias. Y nos preparamos para el siguiente tema, el ciclo del agua. El agua, sus efectos positivos y negativos. Quiero entonces agradecer a todos los medios de comunicación que hacen posible que esta clase llegue a tus hogares, igualmente a las instituciones que nos apoyan. Estoy muy feliz de compartir contigo nuevamente nuestra clase. Recuerda lavarte las manos constantemente. Nos vemos la próxima semana. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en casa? Bienvenidos. Soy el maestro Ramiro González y en esta oportunidad vamos a ver una temática muy interesante. El ciclo del agua para chicos de tercer grado. Miren qué interesante. La maestra Noemí ya nos mencionó y nos explicó algo totalmente detallado. Y este ajuste o recomendaciones son para que ustedes padres de familia y docentes de educación especial puedan trabajar esta temática que va a ser muy interactiva. ¿Por qué? Porque el chico va a poder manipular todos los procesos que se van a ver dentro del ciclo del agua. Ahora bien, ustedes en casa, ¿cómo les voy a recomendar hacer esta actividad? Esta actividad la podemos hacer con diferentes imágenes, como lo ven aquí en mi tablero, ¿verdad? Y también hay algo muy interesante que ustedes tienen que ver. Mi título y todo lo que vamos a colocar con palabras está transcrito con el sistema Brailler, ¿verdad? A ver, ahí se logra ver los puntitos para que el chico con discapacidad visual pueda guiarse y poder hacer el recorrido que la maestra Noemí ya nos explicó. Para iniciar, miren que el ciclo del agua comienza ¿con qué? Con la evaporación. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? Cuando el sol calienta, miren aquí está el sol, las aguas de los ríos y mares, en este caso, y los lagos, océanos y charquitos del patio. Aquí vemos, vamos a poner nuestra primera, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner, aquí ponemos nuestra primera parte, también está transcrito con el sistema Brailler, ¿verdad? Ahí está, me quedo un poquito virado, pero no importa. Entonces, el agua líquida se transforma en vapor y sube a la atmósfera en el cielo, ¿verdad? En el cielo ocurre la segunda etapa de condensación. La segunda etapa, muy interesante. Vamos a ver, vamos a colocar ya la segunda etapa, vamos a indicar con estos, ¿verdad? Cintillos rojos, la segunda etapa. Quiere decir que esta fue la primera y aquí vamos a pasar a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa que dijimos? La condensación. Muy bien. Y dijimos que, ¿dónde ocurre? En el cielo. Miren qué interesante. Yo voy a poner aquí unas nubes que simulen el cielo porque allá ellas van a hacer un proceso bien interesante. A ver, el vapor del agua se enfría y forma gotas que forman las nubes y la neblina. ¿Quiénes dijimos? Las gotas. Miren qué interesante. Yo voy a ir colocando las gotas también. Ajá. A ver, las gotitas. Aquí tuve un problema técnico, no importa. Aquí están las gotitas. Muy bien. Las gotitas que forman las nubes, ¿verdad? A ver, todo esto es con materiales que yo estoy seguro que ustedes en casa pueden trabajarlos, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver. La precipitación, vamos a pasar al tercer paso, que es la precipitación. Aquí vamos a poner nuestra otra flechita para indicar que viene nuestro tercer paso, que es la precipitación. Y se da cuando el agua condensada en las nubes baja, ¿verdad? Baja. Baja a la superficie en forma de lluvia. En lugares muy fríos, las gotas de agua caen en forma de nieve o granizo. Cuando el agua vuelve a la superficie terrestre, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a colocar una imagen aquí, miren. Colocamos la imagen. Ok. Tuve otro pequeño. Aquí está. Colocamos entonces donde baja a la superficie. Muy bien. Entonces, el agua vuelve a la superficie terrestre y circula libremente. Y esto se le llama algo muy interesante, ¿verdad? A la superficie terrestre. Aquí podemos ver otra parte del agua. Y nuestra etapa, que la habíamos mencionado, que es la precipitación. Y a esto se le llama, ¿qué cosa? Cuando vuelve a la superficie. Eso. Correntía. Muy bien. Y recuerden que todas las palabras que estamos colocando están transcritas para los chicos en sistema Braille para que puedan seguir todo este ciclo. Y el ciclo, señores, adivinen. Vuelve. Vuelve a reanudarse, a empezar, porque el agua es importante para todos los seres vivos. Entonces, todo este ciclo del agua debemos de saber qué es desde la evaporación, condensación que pasa en el cielo, ¿verdad? La precipitación que cae en forma de lluvia a la superficie. Y cuando vuelve a la superficie terrestre, se llama escorrentía. Son cuatro procesos importantes del ciclo del agua que los chicos deben conocer. Y de esta manera que lo hemos representado a través de imágenes, a través de diferentes texturas. Ustedes pueden en casa trabajar con el chico totalmente fácil, totalmente sencillo, este ciclo. Y poder que el chico pueda identificar cada proceso y que en casa, estoy seguro, ustedes lo pueden trabajar. Maestros de educación especial, padres de familia, esta actividad se hace totalmente metiéndole mucha energía, mucha alegría, para que los niños tengan un proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente correlacional. Bien, miren que nosotros utilizamos aquí diferentes colores para hacerlo atractivo de manera visual. Entonces, con esta actividad del ciclo del agua, me despido recordándoles que la estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!